La endometriosis es una enfermedad compleja que afecta a dos millones de mujeres en España. Este jueves, 14 de marzo, es el día mundial de esta enfermedad cuyo diagnóstico en una gran parte de los casos puede tardar entre 8 y 12 años. Se trata de una enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres. Es una enfermedad crónica inflamatoria que va a afectar a las mujeres, incluso hasta un 10% de las mujeres en edad fértil. Este 14 de marzo se celebra el día mundial de la endometriosis, una enfermedad no tan conocida. Se nos da mucha información sobre que hay que hacerse mamografías para prevenir el cáncer de mama, pero no se habla para nada de este asunto. La he escuchado, pero no sé de qué. Sí había escuchado en alguna ocasión, pero exactamente no. Y que también puede afectar a la fertilidad. Una de cada dos mujeres que tienen endometriosis pueden tener problemas de fertilidad, es decir, el 50% de ellas. Normalizar este dolor hace que se tarde en diagnosticar la enfermedad una media de 7 años. Las mujeres somos muy duras, quiero decir que hasta que no estás que te lleva doliendo y doliendo y doliendo no te decides a ir a consulta. Podrían dar más información sobre ello. Por eso la detección precoz es clave. Que se puede tratar para disminuir los dolores, para los problemas de fertilidad y para intentar aplacar esa sintomatología que puede estar asociada a la enfermedad. Fuéramos más conscientes de cuáles son los síntomas para tú misma decir, oye, pues voy a pedir consulta porque creo que puede ser esto. Para conseguir mejorar la calidad de vida de las mujeres que la padecen. Fuéramos más conscientes de cuáles son los síntomas para que se descanse.